para manejo de oficinas de proyectos y bueno actualmente voy en mi segundo año desempeñándome como presidente del capítulo PMI Bogotá Colombia entonces eso es un poquito como la historia bueno entrando en materia para no abuelos tanto con mi estructura académica el objetivo de este espacio está focalizado en poderles transmitidos la conciencia que se debe generar frente a la gestión de beneficios cuando estamos enfrente de un portafolio de proyectos resulta que normalmente es necesario que se pasen unas etapas que yo denomino identificación, después unos espacios de definición una alineación con los resultados estratégicos de las organizaciones para que luego se puedan ejecutar los proyectos y en la medida del tiempo se puedan materializar los objetivos y particularmente los beneficios establecidos buscando que se maximice el valor hacia la organización ese es un poco el entorno de lo que les quiero contar pero resulta que para poder hacer esto tengo que empezar con algunas preguntas y algunos aspectos entendiendo que no todo el mundo maneja el mismo criterio o tiene las mismas definiciones en ese orden de ideas voy a empezar a hacer una serie de preguntas y a ir contestándolas poco a poco para ir dándoles un hilo conductor frente a todos estos definiciones y aspectos que se requieren para poder manejar la gestión de beneficios la primera pregunta que deberíamos hacernos es realmente que es un portafolio de proyectos si se dieron cuenta el título de la charla está enmarcada en la gestión de beneficios dentro del portafolio de proyectos pero resulta que hoy por hoy no todo el mundo tiene la conciencia frente a lo que es la gestión de beneficios y mucho menos un portafolio entonces pues aquí quiero contarles algunas cosas lo primero es que la definición establecida para un portafolio estas definiciones fueron se identificaron dentro de los mismos guías y estándares que tiene PMI estamos hablando de que un portafolio es una colección de componentes entonces aquí hay una palabra muy interesante y es la palabra componente resulta que en el marco de lo estratégico lo táctico y lo operativo un componente dentro de una organización puede ser o un programa o un proyecto o un subportafolio o puede ser inclusive un trabajo operativo ¿por qué es interesante el concepto del componente? porque más allá de todo lo que hemos venido estudiando en el marco de los proyectos resulta que también los trabajos operativos tienen un espacio importante a la hora de la definición de un portafolio y obviamente a la hora de la manifestación de los beneficios no necesariamente estos componentes deben ser 100% interdependientes entonces recuerden que la definición que teníamos de definición de un programa era que los proyectos que hacían parte dentro de un programa tenían interdependencias y ojalá tuvieran mejoras de... más de unos bien o 50 en este caso no es necesario que esos componentes sean 100% interdependientes muchas veces esos componentes de portafolios los podemos cuantificar ¿qué quiere decir eso? que los podemos medir y también priorizar y clasificar por eso es que cuando uno entra en el concepto de portafolio organizacional puede tener subportafolios aquí les quiero traer un ejemplo de lo que podría ser un portafolio tenemos el gran portafolio organizacional que puede estar conformado por un subportafolio por proyectos, por programas a su vez ese subportafolio puede tener programas y proyectos y en sus programas proyectos a la vez y la parte de programas puede inclusive tener subprogramas proyectos e inclusive actividades operativas entonces de esta manera lo que quiero transmitirles es que todo lo que se denomine un esfuerzo dentro de la organización que le apunte a un objetivo estratégico puede hacer parte de un portafolio lo que sucede es que en la medida en que queremos organizar estos temas pues hay metodologías que nos permiten clasificar balancear hacer la selección la priorización y podemos ir haciendo agrupaciones mucho más concretas bueno la segunda pregunta que quería transmitirles era ¿qué es la gestión de portafolios? entonces si en este momento ya entendemos ¿qué es un portafolio? miremos de la misma manera ¿qué sería considerado la gestión de ese portafolio? si se dan cuenta la definición literal está marcada en que es la gestión coordinada de uno o más portafolios para alcanzar la estrategia de los objetivos organizacionales pero esto no se puede lograr si en el camino no evaluamos seleccionamos priorizamos y asignamos los recursos limitados que están al interior de las organizaciones si ustedes se dan cuenta en el gráfico podemos ver varias cosas interesantes podemos ver en la parte inferior izquierda el estado actual y vemos en la parte superior derecha lo que denominamos la visión resulta que toda organización tiene ese comportamiento se encuentra en un momento determinado y está visionando hacia donde quiere llegar cuál es el futuro que está buscando y si se dan cuenta en el marco que tenemos empiezan a aparecer las diferentes unidades de negocio resulta que todas esas áreas de negocio que en este caso hablamos de área de negocio 1, 2, 3, 4, 5 cada una de esas áreas de negocio puede tener oportunidad de mejora puede tener oportunidades de cara al cumplimiento regulatorio a demandas de proyectos por clientes externos que nos están pidiendo nuevos servicios nuevos productos y todo eso hay que enmarcarlo en el tiempo entonces aquí el gráfico nos muestra un mapa de ruta establecido en dos años donde tenemos proyectos que se van a desarrollar en la primera mitad del primer semestre proyectos en el segundo semestre y proyectos en el segundo año normalmente las planeaciones estratégicas hace unos años atrás se hacían cada cinco años hoy en día con todo este tema de la transformación digital las transformaciones el cambio el agilismo los portafolios empezaron a tener una dinámica de tiempo de no más de dos años inclusive cada año las organizaciones deben estar reevaluando hacia dónde están moviendo sus recursos y cuáles son los beneficios que están esperando esto pues pone un reto muy importante para toda la gestión de portafolios programas y proyectos dado que tenemos que mantener una alineación estratégica en todo momento esto se vuelve una habilidad muy importante que debe tener el gerente de proyecto el gerente de programa y el gerente de portafolio bueno entendiendo los dos aspectos anteriores donde ya conocemos lo que sería un portafolio y lo que en este momento sería la gestión del portafolio quería simplemente asentar la definición para que quede muy claro el concepto si miramos el concepto de portafolio lo vamos a ver como un conjunto de componentes acuérdense siempre de la palabra componentes que tienen aspectos específicos o sea que están agrupados por elementos comunes por objetivos similares pero no necesariamente son interdependientes tenemos un par de ejemplos podemos tener un portafolio de inversiones entonces una organización que quiera movilizar diferentes activos que esté haciendo ampliación de infraestructuras que esté haciendo de pronto compra de nuevas capacidades que esté vendiendo parte de sus servicios y sus capacidades hoy en día tenemos muchos ejemplos de empresas que están haciendo sesiones y decisiones o sea tanto adquirir como separar las unidades de negocio también podemos tener portafolios de programas y proyectos portafolios por ejemplo de obras artísticas por ponerle un apellido y un tema común o cualquier tipo de portafolio que una organización pueda tener organizaciones como por ejemplo el banco de la república por ser una entidad gubernamental internamente tienen más de tres portafolios ellos tienen portafolios de tecnología de infraestructura de temas de procesos de temas de procedimientos de temas financieros entonces esas agrupaciones pueden volverse portafolios pero viene algo más relevante y es que la gestión de cada uno de esos portafolios cuál es el valor que le está transmitiendo la organización entonces resulta que esa gestión de portafolio nos debe permitir tomar decisiones sobre nuestras inversiones entonces ¿qué quiere decir eso? que en la medida en que los portafolios se van monitoreando debemos empezar a ver si los beneficios de esas inversiones si se están logrando en el tiempo y si en algún momento no se van materializando pues debemos empezar a hacer ajustes y actualizar esos portafolios normalmente la gestión de estos portafolios está inmersa en los tres niveles de la organización la parte estratégica la parte táctica y la parte operativa bueno la gestión del portafolio y la estrategia organizacional entonces otra forma de visualizar lo que les acabo de contar es partir del hecho de que toda organización y la visión ¿qué es lo que determina? la marca de una meta final o sea la visión organizacional está buscando identificar esa organización hacia donde quiere estar en un futuro que puede ser un futuro mediano un futuro lejano no necesariamente hay unas definiciones específicas de tiempo pero el hecho es que una organización que no tenga una visión clara desafortunadamente no pueden caminar adecuadamente sus capacidades y sus esfuerzos pero si ya tenemos una visión podemos estar hablando de una misión resulta que la misión se vuelve el motivo o la razón principial o existencial de la organización que marca el camino para hacer realidad la visión yo tengo un ejemplo y es hace muchos años un presidente de Estados Unidos visionó que el hombre debería poner un pie en la luna y la misión que se generó a partir de esa visión dio origen a la creación de la NASA a partir de la creación de la NASA salieron toda la cantidad de investigaciones y proyectos que tuvieron que ver con transbordadores espaciales y materializar esa visión que era poner al hombre en la luna esto porque lo explico porque me parece supremamente relevante que toda organización tenga muy clara su visión y su misión ahora no solamente la organización resulta que hoy en día los gerentes de proyecto de programas o de portafolios si no tienen clara la visión y la misión de su organización no van a poder materializar los beneficios y cumplir las expectativas que la organización tiene de esos proyectos esto que quiere decir que cada vez nos estamos volviendo más estratégicos en un momento determinado fuimos operativos fuimos más tácticos en este momento los gerentes de proyecto tenemos que ser sí o sí estratégicos para estar siempre a la vanguardia y conocer cuál es la visión y la misión que tiene la organización donde elaboramos resulta que los elementos anteriores se documentan o se decantan en algo que llamamos estrategia y esa estrategia se desdobla en lo que llamamos los objetivos en algunas organizaciones le llaman los megas le ponen objetivos estratégicos le ponen apellido y nombre particular pero realmente todo tiene que estar directamente conectado y aquí es donde vuelve y aparece la gestión del portafolio resulta que la gestión del portafolio en este nivel lo que hace es que manifiesta la alineación estratégica con esos pasos anteriores y lo desdobla en algo que llamamos portafolios programas proyectos y trabajos operativos entonces aquí es donde empezamos a ver que las actividades recurrentes o los trabajos operativos son catalogados para el portafolio como elementos de producción de valor pero también tenemos que la gestión de programas y proyectos o sea las actividades proyectizadas incrementan la capacidad de entrega de valor y aquí es importante este concepto necesito que lo tengan en mente lo que llamamos capacidad para entregar valor más adelante les voy a tocar otra vez el concepto y les voy a dar unas estadísticas de cómo las organizaciones que han incrementado su capacidad de generación de valor están teniendo mejores resultados y están teniendo mejores beneficios bueno pero todo lo anterior que acabamos de ver en esta pirámide tiene algo en común y es que comparte recursos organizacionales ¿qué quiere decir esto? que nosotros no podemos hacer todos los proyectos que queremos en simultáneo porque los recursos son finitos entonces empezamos a tener complicaciones de capacidad por esto puedo concluir lo siguiente que la gestión del portafolio se convierte en el guardián de la estrategia y de los objetivos organizacionales ¿y qué hace ese guardián? por un lado debe mantener total conexión con la estrategia ¿qué quiere decir eso? que todas las actividades recurrentes o proyectizadas que se encaminen en la organización deben estar siempre articuladas con la estrategia segundo que esté apuntando y que aporte algún objetivo organizacional no solamente la alineación estratégica de nombre resulta que uno puede encontrarse proyectos que en su momento de justificación determinan que tienen alineación con el objetivo específico X pero una cosa es que esté alineado y otra cosa que realmente le contribuya hoy en día las organizaciones están deseosas de saber cuando un proyecto se adelanta o se atrasa cuál es el impacto que está teniendo en su estrategia y en sus objetivos y este realmente es la conexión de cómo los vehículos que se vuelven los proyectos permiten manifestar esa estrategia y lo otro que tienen que cuidar los portafolios también es el compartir esos recursos resulta que los recursos organizacionales empiezan a compartirse en gran medida la operación tiene una prioridad y cuando arrancan los proyectos le piden esas capacidades de recursos a la operación normalmente cuando hay un problema operativo siempre los recursos apuntan a solucionar el operativo y en gran medida los proyectos se impactan entonces hay que mantener ese balance esto cómo se puede manifestar resulta que en las organizaciones se debe hacer algo que se llama la medición de las capacidades de transformación hoy por hoy toda organización debería tener supremamente claro qué capacidad de transformación tiene qué quiere decir esto si hoy quiero avancar con dos con tres con cuatro proyectos de cierta naturaleza será que mi organización sí tiene la capacidad de mantener la operativa y adicionalmente responder a estos proyectos les pongo una situación o un escenario imagínense que estamos todos reunidos en un cuarto estamos hablando de 175 participantes en este momento y en algún momento alguien determina y da la orden de que salgamos todos por la puerta con mucha dificultad vamos a lograr salir todos cierto por la cantidad de personas pero adicionalmente a eso nos vamos a lastimar nos vamos a golpear seguramente vamos a dañar la puerta entonces eso mismo le está pasando a las organizaciones cada vez se imponen mayores retos pero no identifican si sus capacidades de transformación son lo suficientemente amplias para mantener la operación y también sus proyectos entonces el portafolio debe cuidar esos aspectos también bueno otra pregunta que traigo a continuación es ¿qué es valor? entonces si se dan cuenta en el slide anterior hablábamos del valor de generación de valor y eso se habla mucho hoy en día hoy en día las personas determinan es que usted no me da valor el valor que yo esperaba entonces hay que definir el valor en el entorno de portafolio y de beneficios de una manera muy especial resulta que está definido como el resultado neto de los beneficios que se realizan menos el costo de lograr esos beneficios si se dan cuenta de alguna manera intrínsecamente traemos la ecuación de el ROI el famoso ROI que mide cuánto realmente es el retorno de la inversión que yo estoy haciendo una cosa es el beneficio que me trae y otra cosa es lo que me cuesta lograr el beneficio normalmente ese valor puede ser tangible o intangible esta definición la tomé del estándar para la gestión de realización de beneficios este estándar fue liberado por el PMI a título gratuito a principio de este año el que no lo tenga y no lo haya conseguido todavía puede entrar a la página del PMI y descargarlo o nos avisa y con todo gusto se lo podemos hacer hacer llegar bueno pero miremos que es tangible o intangible entonces resulta que también el valor de negocio tiene un concepto y es la suma total de todos los elementos tangentes e intangibles entonces un negocio tiene un valor asociado como organización o como negocio cuando podemos sumar los dos aspectos lo tangible y lo intangible si miramos lo tangible estamos hablando de activos monetarios entonces por ejemplo infraestructuras contar por ejemplo con vehículos con ciertas estructuras específicas que han generado diferentes tipos de valoración podemos tener activos fijos entonces en activos fijos podemos tener también edificios podemos tener cualquier aspecto que en algún momento determinado se pueda cuantificar también hablamos del patrimonio de los accionistas entonces hoy por hoy los que tienen organizaciones empresas donde están negociando acciones en el mercado bursátil la acción cada vez se va valorizando o desvalorizando dependiendo la dinámica del negocio eso se vuelve un valor tangible y obviamente las utilidades que recibimos a final de año cuando se hace pues el cierre operativo a 31 de diciembre y en ese momento los estados financieros pues manifiestan si hubo utilidades o no para repartir eso dentro de los ejemplos que podemos tener como valores tangibles pero también los negocios tienen un valor intangible y a veces ese intangible tiene un poder muy importante entonces lo que llamamos el famoso goodwill entonces ¿qué es el goodwill como tal? es el relacionamiento la posición de la organización en un segmento específico la experiencia todo el conocimiento que ha adquirido durante los años todo eso le va dando lo que llaman el goodwill que es un valor intangible adicionalmente a eso tenemos el reconocimiento de marca entonces hoy en día si uno saca y nombra marcas como adidas y cualquier otro tipo de marcas de diferentes industrias hay marcas que están muy posicionadas inclusive todos los años se vive sacando el top de las principales las 500 marcas más reconocidas y de mayor valor en el mundo entonces todo eso hace parte de un beneficio o de un valor intangible tenemos tenemos también el beneficio público marcas comerciales cuando hablamos de beneficio público estamos hablando por ejemplo de esos marcos tributarios que nos dan algún tipo de beneficio frente al pago de impuestos vemos que todos esos elementos en algún momento se pueden cuantificar pero no son tan marcados en dinero o monetariamente sigue siendo un intangible hoy en día una compañía tiene valor porque por los tangibles y los intangibles bueno Wilber tenemos una pregunta quieres que te la plantea ahora o la dejamos para el final no me parece que de una vez la podríamos la podríamos solucionar para no perder el hilo el hilo conductor ok Fernando Remolina dice ¿cómo se planean los recursos de un portafolio? ok buena pregunta Fernando pues mira los recursos dentro de un portafolio realmente se planean a partir de la sumatoria de los recursos individuales que van requiriendo los programas y los proyectos o sea yo no puedo generar unas capacidades de recursos basadas en supuestos si no tengo una aproximación de lo que de los programas o proyectos que van a ser parte del portafolio entonces normalmente esto viene de algo que llaman la gestión de iniciativas donde toda la organización manifiesta unas iniciativas o unas necesidades y cada iniciativa termina definiendo algo que llamamos un caso de negocio en una lámina más adelante les voy a mostrar un poquito el tema del caso de negocio cada caso de negocio empieza a determinar cuál es el alcance el tiempo el costo la calidad de ese tipo de iniciativa cuáles son los recursos que requieren recursos tanto directos como indirectos recursos financieros de infraestructura de capacidades y en ese momento también determina cuáles son los resultados o beneficios que esa iniciativa puede generar cuando esa iniciativa a través de ese caso de negocio se matricula en lo que llamamos el proceso de gestión del portafolio es cuando podemos empezar a hacer todo un proceso de priorización de esas iniciativas cada iniciativa lleva per se la definición de los recursos y las capacidades que necesita entonces en la medida en que el portafolio empiece a priorizar y a seleccionar los mejores proyectos acorde a los mejores mejores resultados de beneficio en ese momento vas a poder ir detallando uno a uno qué tipo de recursos necesitas y ahí tendrías que entrar a mirar en los ciclos anuales si realmente las capacidades están disponibles en la organización o si tienes que empezar a hacer crecer esas capacidades e ir adquiriendo no sé si te respondo la inquietud de Fernando mientras Fernando contesta tenemos otra de Jemi Pinilla y dice ¿cómo se maneja la gestión de operaciones dentro del marco de gestión del portafolio? bueno la gestión de operaciones hay que tener mucho cuidado no es que ahora el portafolio se vaya a volver el dueño o el control de las operaciones lo que pasa es que el portafolio tiene que monitorear las operaciones dependiendo su criticidad cuántos recursos o qué capacidades requiere y esas capacidades cuáles son las que quedan disponibles para atender a los proyectos pero resulta que hay muchas organizaciones que utilizan un trabajo operativo puede ser la renovación tecnológica de una maquinaria resulta que normalmente no necesariamente esa adquisición de esa maquinaria o esa renovación tiene que ser llamado un proyecto entonces puede tener la connotación de un trabajo operativo porque dentro de la operación y el mantenimiento organizacional hay que periódicamente estar haciendo repotencialización de maquinaria o renovación entonces hay que hay que identificar muy bien qué tipo de actividades operativas son las que queremos que hagan parte del portafolio porque no pueden ser todas las actividades operacionales hay operativas que simplemente la organización tiene que hacer de manera frecuente y obviamente todo eso se va por otros esquemas de manejo y de gestión que es la operación natural de la organización pero si hay una gran parte de esa operativa que afecta los proyectos y viceversa entonces esos son los que entrarían a ser parte de ese frente operativo dentro del portafolio bueno si no hay más preguntas sigo Pilar vale si por favor sigue dice Fernando y Jamie que gracias bueno a ustedes bueno las influencias organizacionales resulta que también hay que conocer la organización como un todo y determinar qué elementos de esas organizaciones están afectando el valor que genera el portafolio entonces tenemos dos grandes grupos lo que llamamos la madurez organizacional y lo que llamamos el impacto organizacional pues dentro de la madurez organizacional nos referenciamos a el grado de aceptación que tiene una organización hacia esos procesos de gestión de portafolio y su disposición para poder comprometerse ¿en qué sentido? en el sentido de poder establecer un liderazgo poder lograr que las personas trabajen y acepten realmente que una vez exista el portafolio hay una cantidad de capacidades que se tienen que compartir entre los dos mundos entre la parte operacional y la parte de proyectos también existe un capital disponible estamos hablando de recursos financieros estamos hablando de maquinarias de equipos de procesos procedimientos y cualquier tipo de herramientas que podamos tener en la organización entonces cuando hablamos de esa madurez lo que estamos diciendo es ¿qué tan qué tanto la organización acepta que exista un portafolio entre la misma organización? a veces cuando uno trata de implantar o establecer portafolios lo que se encuentra es con un rechazo total organizacional porque no estamos listos no estamos maduros pero esta madurez se va adquiriendo poco a poco uno puede empezar a ver portafolios de un año dos años tres años hoy en día hay organizaciones que tienen portafolios muy maduros que llevan más de cinco años y cada vez son más eficientes en la identificación de los proyectos que deben hacer y en la forma como abordan esos proyectos hoy en día también le estamos adicionando todos estos conceptos agilistas con todo este boom que tenemos del agilismo en diferentes marcos referentes como son el scrum como son los marcos de XP etcétera también han hecho una aproximación a poder identificar portafolios agiles pues esto también está se está moviendo mucho en este momento y adicionalmente tenemos el impacto organizacional que realmente es el grado de influencia que tiene la gestión de portafolio una vez es reconocido en la organización una cosa es que la organización lo reconozca y otra cosa es que ese reconocimiento como portafolio permita facilitar la planeación táctica la planeación operacional totalmente alineado a las metas estratégicas también permita asegurar procesos eficientes efectivos para que los recursos sean asignados de manera adecuada miren que en este punto a pesar de todo lo que hemos conversado lo que les he contado sigue manifestándose de frente los dos afectos más importantes uno es alineación estratégica y el otro es manejo de recursos esos dos aspectos son la clave del desenvolvimiento y la gestión de beneficios pero entonces viene la pregunta ¿qué es un beneficio? según el el estándar de gestión de realización de beneficios del PMI un beneficio está definido como una ganancia realizada por la organización y los beneficiarios a través de los resultados que se obtienen en portafolios programas y proyectos otra definición que me encontré por aquí esta me la encontré en un reporte que hace anualmente PMI también este lo publicó en el año 2018 el año pasado y realmente fue el reporte que estableció el éxito en los momentos disruptivos como nos encontramos en una situación de cambio total donde las organizaciones sí o sí tienen que mirar la forma de cómo abordan nuevas tecnologías nuevas formas de hacer las cosas esta definición me pareció muy interesante la cual estableció lo siguiente que el beneficio está definido como el valor que se crea para el patrocinador o el beneficiario que básicamente es el mismo el mismo receptor del proyecto como resultado de la finalización exitosa de un proyecto entonces aquí viene una pregunta muy interesante que o cómo o cuándo definimos que un proyecto es exitoso resulta que dentro del marco del PMI cuando uno habla de éxito de un proyecto para los gerentes de proyectos la definición está establecida en que el proyecto culmine con el alcance definido con el tiempo establecido con el presupuesto que fue asignado y con la calidad que fue solicitada entonces siempre que hablamos de un proyecto exitoso dentro del marco tradicional estamos hablando de cumplir con alcance tiempo costo y calidad más adelante les voy a mostrar que hay una valoración extendida donde tocamos beneficios y la suma de esos dos enfoques es lo que le da realmente el resultado como un beneficio como un todo a una organización bueno miremos cómo se comporta entonces la gestión del portafolio y la gestión de beneficios entonces aquí ya sigo conectando ya habíamos hablado de portafolio ahora hablamos de beneficios ahora conectémonos entonces resulta que la adecuada relación entre el portafolio y los beneficios deben dar como resultado respuesta a una serie de preguntas para la alta dirección entonces miremos cuáles son esas preguntas que se le deberían contestar a esos dueños de organización a esos miembros de junta directiva a esos consejos a esos comités administrativos etcétera entonces esas preguntas son las siguientes entonces la primera pregunta que deberíamos poder responder es si estamos invirtiendo en lo adecuado es una pregunta bastante interesante realmente si estoy haciendo lo que necesito o lo que estoy haciendo es es algo que requiere solamente una unidad que requiere un área específica pero realmente la organización si lo necesita como un todo o sea qué tan adecuado realmente estoy tomando mis decisiones lo segundo que podríamos pensar si partimos del supuesto de que estoy invirtiendo en lo adecuado es la pregunta de si estamos alcanzando los beneficios entonces partamos del hecho de que efectivamente estoy invirtiendo en lo adecuado ahora la pregunta sería si estoy logrando lo que estoy esperando o lo que planteé recibir como un beneficio esperemos que sí y ahí vendría la tercera pregunta estamos optimizando la capacidad porque en la medida en que yo pueda optimizar la capacidad puedo obtener mejores beneficios entonces si ven que las preguntas van secuenciales si sigo suponiendo que invierto en lo adecuado que estoy logrando los beneficios que estoy optimizando la capacidad podría preguntarme qué tan bien estoy ejecutando esta es una pregunta que se le hace a los programas y a los proyectos entonces cuando hablamos de qué tan bien lo que estoy diciendo es estoy cumpliendo los objetivos realmente si estoy llegando a donde necesito llegar y por último vendría lo que les hablaba de la capacidad es podemos realizar los cambios qué quiere decir eso puedo salir por esa puerta con cuatro o con cinco proyectos en simultáneo y la capacidad organizacional si me lo permite o definitivamente tengo restricciones entonces miren que los las cinco preguntas son preguntas muy estratégicas que entre sí nos permiten realmente tener claridad si estamos o no conscientes de las capacidades y de si realmente hacia donde estamos apuntando nos está dando el valor que estamos esperando bueno quise traerles también un poquito de información más de estudios de algunos hallazgos resulta que el año pasado también PMI en este estudio que tenemos acá presente que lo llamó pues el éxito en tiempos de deducción tuvo unos hallazgos interesantes que me pareció me pareció importante traerles pues dentro de esos hallazgos que encontré que menos de uno de cada diez organizaciones informa dentro de esa encuesta que hicieron informó que tiene un nivel de madurez muy alto en cuanto a capacidades de entrega de valor se acuerdan que les hablaba anteriormente que por favor estuvieran pendientes de esa capacidad de entrega de valor pues aquí se manifiesta ¿qué quiere decir eso? que una de cada diez organizaciones es considerada o se considera madura para entregar valor o sea que todo lo que hablamos en los slides anteriores tiene que caer sí o sí en la capacidad de entrega de valor si yo me conozco si yo escojo adecuadamente si yo tomo buenas decisiones si yo conecto adecuadamente los diferentes niveles y capacidades yo podría estar madurando la capacidad de entrega de valor pero adicionalmente también encontré que solo el 31% de las organizaciones están priorizando el desarrollo de una capacidad integral de entrega de valor entonces miren lo crítico de estos hallazgos si uno de cada diez organizaciones informa que tiene un nivel de madurez alto para generar valor y solamente el 31% de esa organización prioriza desarrollo de capacidad integral de entrega de valor pues definitivamente las organizaciones en este momento necesitan conocerse y necesitan apuntar estrategias para generar valor no lo están haciendo y pues ese es el resultado de este tipo de encuestas pero también quiero resaltar por qué sería importante desarrollar esa capacidad entonces el tercer bullet lo que dice es que esas organizaciones que si realmente han desarrollado altas capacidades logran mejores resultados en el rendimiento de los proyectos ya que su objetivo se vuelve conseguir beneficios adaptarse al cambio y lograr un mejor enfoque en el cliente entonces miremos algunos de los resultados adicionales que encontramos entonces miren por ejemplo esta gráfica o esta tabla donde tenemos aspectos relacionados a un comparativo entre organizaciones que tienen bajo nivel de madurez y organizaciones que tienen alto nivel de madurez entonces miremos por ejemplo la primera el porcentaje promedio de proyectos que fueron terminados a tiempo el 64% fueron terminados a tiempo en organizaciones de alto nivel de madurez en la capacidad de entrega de valor mientras que el 36% se quedaron con proyectos terminados a tiempo en organizaciones de bajo nivel de madurez miremos otra por ejemplo el porcentaje promedio de proyectos que logró la intención de negocio o que cumplió los objetivos originales el 78% dentro de empresas con alto nivel de madurez cumplió cumplió con esa intención de negocio mientras que para el caso de las organizaciones de bajo nivel fue solamente el 56% y miremos uno último por aquí que pueda ser interesante miremos el porcentaje promedio de proyectos que se consideran fracaso en organizaciones de alta madurez el 12% en bajo nivel de madurez el 21% bueno lo curioso de estas encuestas y estos resultados estadísticos es que el PMI lleva haciendo las preguntas similares desde hace más o menos me atrevo a decir de los últimos 8 a 10 años y lastimosamente el comportamiento de los resultados no varía mucho están casi dentro de los mismos rangos de los resultados que les acabo de mostrar en este momento ¿qué quiere decir eso? que la tendencia que llevamos en la última década tiene un comportamiento muy parecido a lo que estamos viendo en este momento y eso es preocupante porque eso lo que quiere decir es que las organizaciones a pesar de que están evolucionando están descuidando el conocimiento de sus propias capacidades y eso es lo que los está llevando a que posiblemente no estén tomando las mejores decisiones en el momento más oportuno entonces esto es muy relevante para una organización el conocer esa capacidad de entrega de valor bueno el estudio también concluyó lo siguiente que me pareció muy interesante y es que las medidas tradicionales que es lo tradicional alcance, tiempo, costo y calidad son esenciales o sea se reconoce que es esencial esas medidas pero ya no son suficientes en el entorno competitivo que actualmente las organizaciones están enfrentando ¿eso qué quiere decir? que la capacidad de los proyectos deben entregar los beneficios que el negocio está esperando y eso es lo que la organización necesita entonces aquí se nos empieza a generar una oportunidad y es que los gerentes de proyectos del futuro tienen que evolucionar frente a la necesidad de conocer su negocio de saber exactamente el negocio en qué consiste entonces les pongo un ejemplo si me contratan para la implementación de un sistema no sé la implementación tecnológica de SAP para mejorar todo mi sistema financiero en una organización de X sector pero si yo no conozco cuál es la necesidad de negocio y qué es lo que mi negocio como tal está esperando de ese proyecto pues muy seguramente jamás voy a llegar a cumplir con los beneficios que está esperando la organización entonces nos está invitando esto a que tengamos que volvernos mucho más estratégicos por eso esta charla está marcada en el lado del triángulo del talento de la estrategia si realmente no nos focalizamos adecuadamente hacia los beneficios muy difícilmente vamos a continuar una buena gestión de gestión de proyectos bueno tenemos algunas preguntas señora Sandra Amaya nos dice pero esa gestión de portafolio lo puedo desarrollar dependiendo de cada programa y proyecto que tengo dentro de la organización Sandra es al contrario el resultado de la gestión del portafolio te determina los programas y proyectos que quedan por dentro y una vez ese portafolio es autorizado para desarrollar esos programas y proyectos debe ese portafolio cuidar el valor de que el beneficio prometido se cumpla entonces no es que hagamos una gestión a partir de agrupaciones si no es todo lo contrario arrancamos de una priorización de portafolio que me da como resultado sus portafolios programas proyectos si ese es un poco el análisis es al contrario no es tanto que la gestión vaya de abajo hacia arriba sino es el portafolio quien determina que debería ir dentro de sí mismo a partir de la priorización que se hace tenemos otra pregunta de John Mantilla ¿qué hacer cuando alguna o varias de esas preguntas estratégicas son negativas? wow buena buena pregunta si tenemos preguntas negativas bueno hagamos una cosa esa se la respondo con este gráfico entonces el valor el porcentaje del valor realizado es lo que en este momento estamos haciendo ¿qué quiere decir eso? son los proyectos que seleccionamos y son los proyectos que terminamos pero resulta que el límite que tenemos en la parte superior de cada uno de los lados de este gráfico debería marcar el ciento por ciento ¿qué quiere decir eso? que el rectángulo gris de color gris más clarito los límites que conforman ese rectángulo significa que ustedes están seleccionando cien por ciento lo adecuado y ejecutando cien por ciento de la manera adecuada entonces cuando tenemos respuestas a esas preguntas que son negativas automáticamente la organización tiene que entrar a revisar primero ¿a qué le está dando prioridad? y segundo ¿cuáles son los mecanismos del modelo de gobierno que permite realmente la selección de un portafolio? en otras palabras hay que tener una conversación con los altos ejecutivos con los gerentes con las áreas que soportan el negocio para mirar si realmente la organización tiene capacidad para desarrollar transformaciones y crear nuevos proyectos porque puede ser que las respuestas sean negativas porque no tenemos capacidades eso nos pondría en otra posición también cada proyecto que se lleve a cabo en esa organización pues automáticamente tiene que traer la totalidad de los recursos porque la organización no va a contar con recursos disponibles para prestarle en un momento determinado bueno si sigo en esta tenemos como tres más o te las hago o esperamos tenmelas ahí avanza un poquitico más y las respondemos ¿te parece? bueno entonces como lo que estoy buscando es maximizar el valor de mi portafolio o de mi organización real tengo que tocar dos dos grandes lados el vertical que hablamos de la gestión de portafolio y miren lo que dice la lámina trabajar los proyectos correctos ahora la identificación y selección adecuada no necesariamente discrimina proyectos porque no sean correctos sino que a veces no solamente sean correctos sino que estén en el momento adecuado si la organización en este momento no cuenta con capacidades disponibles para establecer un proyecto adicional porque de pronto estamos solucionando un problema ahorita con un tema regulatorio tengo un caso de un un cliente conocido que tiene ahorita un proyecto sobre todo el tema de la factura electrónica ustedes recuerdan que la DIAN cambió en este momento nuevamente la regulación de la facturación electrónica inclusive hay unos temas de unos pilotos que se están haciendo pues resulta que las organizaciones se tienen que poner muy cuidadosos porque ese tema de la facturación electrónica tiene que quedar a partir del 1 de septiembre para la gran mayoría de las organizaciones entonces la pregunta sería ¿cómo la organización va a cumplir con el tema facturación electrónica que es algo que impacta al negocio de manera directa y adicionalmente va a estar en paralelo montando varios proyectos en simultáneo? entonces ahí viene la pregunta ¿con quién lo vas a hacer? ¿con qué proveedores? ¿con qué capacidad de gente? ¿con qué infraestructuras? entonces eso es lo que hace un portafolio se pregunta muchos escenarios para determinar si realmente somos capaces de hacer esas transformaciones pero ahí no viene todo sino que también viene el otro problema supongamos que seleccionamos un portafolio relativamente adecuado a las necesidades y al momento la pregunta es ¿cuántos proyectos realmente están cumpliendo en alcance en tiempo en costo etcétera? entonces miren que las encuestas que les mostraba aquí establece por ejemplo vámonos con las organizaciones de bajo nivel de madurez miren el 36% terminan a tiempo el 43% dentro del presupuesto el 56% cumple los objetivos el 63% presenta lo que llamamos corrupción del alcance recuerdan que corrupción del alcance estaba definido como el famoso gold plating si se acuerdan el baño de oro que lo que establecía es dar valor adicional o cosas adicionales no pedidas al comienzo y obviamente sin pasar por el proceso del control integrado de cambios que como resultado debería darme más tiempo más recursos más capacidades más presupuesto entonces miren que el porcentaje de corrupción del alcance en organizaciones que no tienen un conocimiento y una madurez importante va al orden del 63% tenemos proyectos fracasos a un 21% y obviamente pérdidas de presupuesto sobre esos proyectos del 37% entonces esto lo que quiere decir es que las organizaciones que no empiezan a ponerle cuidado en este momento a ese adecuado selección de valor pues definitivamente van a caer en lo que llamamos la gestión de programas y proyectos que son los que determinan si estamos haciendo los proyectos adecuadamente entonces miren que el valor se potencializa cuando cruzamos los dos los dos frentes gestión de portafolio gestión de programas y proyectos por un lado lo que estamos diciendo es trabajemos lo adecuado en el momento adecuado con las capacidades que tenemos y obviamente no no generemos subestimación de capacidades porque eso nos va a llevar a tomar decisiones que no podemos después materializar en beneficios y por el lado X estamos teniendo el valor del negocio de cara a la ejecución correcta ¿qué significa la ejecución adecuada o trabajar los proyectos correctamente que como mínimo estemos cumpliendo su alcance con un presupuesto dentro del tiempo y con la calidad establecida cada uno de ustedes podría acoger su organización y establecer cuál es el gráfico de valor que tienen ustedes en este momento entonces si se dan cuenta la gráfica en el eje de las de las Y estamos viendo más o menos que esta este ejemplo estaría acogiendo como un ¿qué? como un 65% de pronto de selección adecuadamente el 65% de sus proyectos o el 70% supongamos pero miren que la ejecución la ejecución podría estar en una ejecución de un 70-30 o de un 80-20 entonces todo lo que me queda en el rectángulo gris claro es lo que estoy dejando de maximizar o sea el valor que estoy perdiendo por consiguiente si mejoro mi selección y mejoro mi ejecución puedo potencializar el valor de la organización Pilar si tienes de pronto otra preguntita la respondemos claro que sí en un momento ya para las más anteriores Pregunta de Fernando nuevamente ¿Cómo mido los beneficios de mi portafolio? ¿Lo podría medir cuantitativamente? ¿Lo puedo comparar con un estándar? Bueno los beneficios de tu portafolio están asociados a los objetivos que tú esperas de la ejecución de los proyectos que hacen parte de ese portafolio te entreguen en otras palabras ¿qué quiero decir? si tú tienes en este momento un portafolio de vamos a hacer un portafolio de inversión donde yo quiero hacer dos tipos de inversiones voy a construir voy a invertir dineros para construir un edificio un edificio de X apartamentos y lo voy a sacar a la venta y por otro lado voy a invertir en un complejo hotelero porque quiero quiero ser parte del dueño de esas capacidades de un proyecto de hotelería donde voy a trabajar también como operador hotelero entonces si yo miro esas dos esas dos ideas o iniciativas podrían hacer parte de mi portafolio ahí estoy poniendo un ejemplo de dos pero podrían ser muchas pero resulta que los beneficios que yo voy a empezar a medir no son beneficios enmarcados en un estándar o en un documento referente simplemente lo que tengo que empezar a decir es bueno proyecto número uno construcción de mi edificio ¿qué es lo que estoy esperando recibir como beneficio al construir el edificio? entonces seguramente vamos a tener todo el ciclo el punto de equilibrio la salida a venta de tener todo el tema comercial lograr tener las ventas y en un momento determinado si termino mi edificio a tiempo y lo puedo sacar y lo entrego adecuadamente pues seguramente voy a recibir los dineros que estoy esperando como parte de ese negocio en este contexto ese sería el beneficio ¿el beneficio cuál sería? poder empezar a recibir los dineros a partir de cierto momento sobre las ventas que hice sobre apartamentos pero en el caso del proyecto hotelero los beneficios no van a estar una vez el hotel esté construido sino o el complejo sino van a estar en la medida en que mes a mes se ponga a la venta se logren las ocupaciones se vendan las noches y una vez se logre tener eso mensualmente eso me va a dar un beneficio entonces aquí tengo un ejemplo donde tengo en un mismo portafolio dos tipos de oportunidades de beneficios distintos el uno es de un momento en el tiempo que es cuando salgo a la venta ya con el edificio y lo entrego y el otro es en la operación entonces tengo que definir la estrategia dentro de mi portafolio y decir durante cuántos años voy a monitorear los beneficios para mi complejo hotelero entonces yo podría establecer que quiero recuperar mi inversión durante cinco años entonces mes a mes durante los siguientes cinco años una vez se entregue el complejo hotelero yo debo estar monitoreando cuántas habitaciones se venden cuántos refrigerios cuántos almuerzos y todo eso cuantificarlo como ingreso y después cruzarlo contra el gasto de mantenerlo y de operarlo y al final me va dando los resultados de beneficio entonces si te das cuenta Fernando en este ejemplo que trato de darte puedo ver beneficios en los dos en los dos contextos no solamente el momentáneo que ese es un ejemplo de beneficio muy común que es el tener o no tener básicamente el beneficio se masifica cuando salimos a producción entregamos una infraestructura tenemos un producto listo ese es un momento de beneficio pero el beneficio más fuerte se va logrando en la medida en que lo operamos por eso es que el portafolio trasciende la barrera de la gestión de proyectos y no solamente se queda en la recepción de los productos o servicios sino también monitorea la operación esos productos están operando están siendo eficientes están generando más ingresos están generando reducción de tiempo de costos de gastos eso también es cuantificado como beneficio cada portafolio debe tener sus propios beneficios y no son homologables unos con otros porque depende de la conformación y la constitución interna que tengas dentro del portafolio bueno Pilar tenemos alguna otra si mira hay una de Margarita pero es muy parecida al tema de los beneficios que acabaste de decir entonces voy a leer la de Germán Becerra ¿cómo hacer la medición de capacidad de transformación o de valor o qué buenas prácticas se sugieren para realizar esta medición? ¿me la repites otra vez por favor? sí ¿cómo hacer la medición de capacidad de transformación o de valor o qué buenas prácticas se sugieren para realizar esta medición? ok bueno existen existen consultoras o consultores independientes que lo que hacen es correr unos cuestionarios o unas entrevistas y tratar de identificar aspectos relevantes a esas capacidades en diferentes aspectos entonces por ejemplo se puede medir cuál es la capacidad de crecimiento a nivel de infraestructura cuál es la capacidad que tenemos de personas con conocimiento específico de negocio o sea ¿qué quiere decir eso? que si yo mañana arranco dos proyectos yo puedo sacar las personas del área operativa y del negocio para que me atiendan si las puedo sacar ¿en qué porcentajes lo puedo sacar? puedo medir por ejemplo qué capacidad de crecimiento a nivel de infraestructura tecnológica tengo ¿qué quiere decir eso? si yo necesito unas infraestructuras para hacer unas pruebas en un desarrollo de software ¿puedo contar con esos servidores? ¿con esa capacidad de procesamiento y almacenamiento? ¿qué capacidades financieras tengo? ¿qué quiere decir eso? ¿la organización tiene dinero disponible en caso de que hoy necesite contratar a 50 personas para hacer un proyecto durante 8 meses? entonces cada uno de esos ejemplos que te doy determina capacidades que debe conocer la organización si las tiene o no las tiene y para eso existen digamos que existen consultorías externas que muchas veces te dan aproximaciones propias exactamente no conozco un referente sobre la medición de capacity como tal pero la experiencia sobre gestión de proyectos nos puede facilitar la decisión de qué capacidades queremos medir capacidades como por ejemplo proveedores tenemos capacidad para contar con proveedores o fábricas de software o terceros que nos ayuden a desarrollar ciertos proyectos eso lo podríamos establecer como medición de capacidad Aizar Mejía dice ¿es posible articular los beneficios de un portafolio con herramientas de uso cotidiano como un balance scorecard? Me encanta la pregunta no es posible se debe hacer entonces resulta que lo primero que tenemos que empezar a hacer es tener claramente cuál es la herramienta por básica que sea puede ser un excel simplemente o algo más sofisticado que tenga un comportamiento tipo balance scorecard y automáticamente a partir de ese punto empezamos a desdoblar hacia abajo cuáles son los objetivos estratégicos esos objetivos con qué tipo de actividad los vamos a desarrollar con proyectos o con actividades recurrentes y en ese momento podemos empezar a generar la conexión entre cuál es el aporte que un proyecto le da a un objetivo estratégico y obviamente a un cuadrante del balance scorecard pero realmente esa es la esencia y ese es el resultado que queremos encontrar en un par de slides adelante les voy a mostrar un ejemplito en un dibujito de cómo se debería ver ese tema conectado a los objetivos estratégicos desde la manifestación de portafolios de proyectos bueno avanza un poquito Pilar ok bueno no nos podemos desarticular entonces tampoco del penbook en la sexta edición entonces resulta que todo lo anterior que hemos hablado si bien es cierto pues está dentro de los marcos ya establecidos de portafolios de programas de proyectos pero en la sexta edición el penbook hizo una manifestación muy importante y es que determinó un ciclo de vida muy genérico donde una iniciativa que pasa por una etapa de anteproyecto si es aprobada se convierte en una aprobación por parte del portafolio lo que hace que se vuelva un proyecto o un programa y en ese momento entramos en el en las tres fases que tenemos aquí de color azul más fuerte que es las etapas de iniciación de organización y preparación que es lo que hablamos de la planeación después se hace la ejecución y por último se hacen las etapas de cierre o de entrega pero una vez se hace la entrega por cada uno de esos proyectos entramos en la en la etapa de operación post implementación ¿qué quiere decir eso? que para la gestión de proyectos ya no es suficiente el solo identificar un proyecto sino hay que tener en cuenta de dónde vino ese proyecto que es lo que llamamos anteproyecto y en dónde termina que es lo que llamamos gestión de beneficios entonces los dos las dos flechitas que tenemos de color magenta lo que me determina es frente a la gestión de beneficios algo que se llama la evaluación ex ante que es una evaluación ex ante es la evaluación anterior a que el proyecto se ha aprobado y se ha ejecutado y después vamos a tener algo que se llama la evaluación ex post que es la evaluación una vez el proyecto se pone en operación y en ese momento se hace la medición de si estamos alcanzando los beneficios en el ejemplo que le respondía a Fernando sobre el tema del complejo hotelero cuando yo entro en la negociación para mirar si invierto en ese complejo hotelero alguien me hace una promesa y me dice Wilber lo que pasa es que el nivel de de ventas que tenemos y de ocupación es del 40% para este hotel lo que nos está dando que yo le prometo a usted que usted va a tener una rentabilidad del 25% trimestral ok ese es un beneficio que me están manifestando en un caso de negocio en el ex ante o sea antes de que el proyecto se dé si esa manifestación de beneficio me convence y yo quiero invertir ahí digo listo entonces que tengo que hacer que tengo que poner y listo yo compro esos derechos después el hotel se construye se pone a punto y se entrega la operación y a partir de ese momento empiezo a monitorear los siguientes meses operativos supongamos que yo voy a monitorear tres años entonces mes a mes tengo que empezar a mirar si la ocupación se cumplió y si el dinero se está dando y así se conectan los dos mundos el ex ante el ex post y en la mitad queda la ejecución de programas proyectos bueno entonces en la etapa de anteproyecto tenemos hay muchas literaturas y mucha teoría que habla de prefactibilidad factibilidad etcétera no me voy a detener en esas en esas diferencias porque cada autor la defiende de una manera adecuada según el caso de la aplicación pero lo que sí es importante es que en un anteproyecto siempre vamos a tener algo que llamamos un caso de negocio entonces el caso de negocio es el documento que me sustenta y me soporta el alcance el tiempo el costo el presupuesto los resultados y los beneficios tangibles e intangibles que ese proyecto espera entregar en otras palabras es la promesa de valor que yo estoy haciendo en ese proyecto ahora si el portafolio me lo aprueba y la organización me da todos los recursos pues yo puedo empezar a trabajar miren que en este caso tengo un caso de negocio que llamamos esquemático ese caso de negocio esquemático se deriva de lo que llamamos la declaración del alcance o de la iniciativa del proyecto y se desarrolla durante una etapa de anteproyecto o prefactibilidad hasta que se obtenga la aprobación pero una vez obtengamos la aprobación del portafolio en este punto se abre también una posibilidad que es hacer una factibilidad entonces en la factibilidad voy a tener también la evolución o la madurez de ese caso de negocio esquemático ahora lo vamos a llamar caso de negocio detallado pero miren que la información que me lo vuelve detallado es toda la etapa de iniciación y planeación que tengo en el proyecto entonces se deriva el caso de negocio detallado del caso esquemático pero adicionalmente a eso entra la información que tiene que ver con alcance tiempo costo calidad de riesgos que hacen parte del proyecto en ese momento es cuando yo puedo decir que tengo un caso de negocio con un nivel de detalle mayor y en ese momento es que puedo empezar a medir cómo va la ejecución del beneficio tanto en la ejecución como en la etapa pos implementación en el camino que tengo que ir haciendo mantener el caso de negocio entonces qué quiere decir esto en la medida en que yo voy ejecutando mi proyecto si empiezo a tener controles de cambio si empiezo a tener desviaciones si el desempeño se me empieza a caer pongamos que el desempeño en costo se me empezó a disminuir esa relación de gasto del dinero se me está estoy perdiendo dinero cada vez que hago uso de él entonces debo confirmar el producto el servicio y también debo actualizar el beneficio ¿por qué? porque me estoy desviando de lo que tenía planeado y cuando termino esa definición puedo estar también actualizando mi caso de negocio miren que en este punto ya mi caso de negocio arrancó con un nivel esquemático cuando terminé la planeación detallada tengo un caso de negocio detallado y en la medida en que lo voy ejecutando también debo actualizarlo o sea que el caso de negocio es un ente vivo es un documento con características vivas que durante toda la evolución de mi proyecto tiene que ir actualizándose ¿por qué? porque al final debo volver a confirmar si efectivamente los entregables y todo lo que entregué si me va a dar el resultado esperado como beneficio esta línea que tengo aquí en la parte inferior y en la parte superior normalmente los gerentes de proyectos no lo estamos haciendo nosotros nos enfocamos en hacer el acta de constitución hacer una planeación ejecutar entregar ¿a quién le entrego? hago la transición y nos vemos ese ya es problema de otro nivel o de otra estructura resulta que hoy por hoy la gerencia de proyectos ya no puede ser vista como la veníamos viendo tradicionalmente cada vez más nos están involucrando a que tengamos que apoyar en los anteproyectos o sea trabajar en las formulaciones ayudar a generar casos de negocio adecuados y después soportar y mantener el caso de negocio durante la ejecución del proyecto y después sobre la operación del mismo proyecto o producto esto cierra un poco el ciclo de todo lo que tendríamos que hacer desde que inicie hasta que el proyecto se materializa y se opera bueno aquí voy a entrar a tocar lo que es la realización de beneficios ya como como proceso entonces no sé no sé Pilar si tenemos algunas preguntas adicionales que de pronto pueda responder antes de entrar en este en este último paso sí tenemos otras preguntas y también quiero mencionarte la hora son las 8 y 15 y no sé cuánto tiempo más dispones tú y dispone el auditorio para continuar o yo creo que nosotros teníamos programado hasta qué horas hasta las 8 sí podría dar o sea yo tengo más tiempo pero podríamos por digamos que respeto de la audiencia dar 15 minutos más y les cuento con un poquito más de ejemplos los elementos que que tenemos en el ciclo completo para que lo para que lo lo aterricemos sí estoy recibiendo mensajes que listo que sigamos que el tema está muy interesante la charla está genial entonces que continúes yo tengo más tiempo si me lo dan no hay ningún problema bueno entonces voy a materializar aquí lo que sería digamos que hasta este momento ya hemos conectado todo el ciclo completo ahora me quiero focalizar en lo que sería la realización del beneficio como un todo entonces la definición como tal está establecida en poder aplicar actividades pero miren lo interesante de esto son actividades de transformación ¿qué quiere decir? que una organización hoy en día por los retos disruptivos que tiene se tiene que empezar a transformar internamente y esa transformación está obligando a que se manifieste el beneficio antes de alguna manera eso era un tema empírico que se asumía que existía pero hoy en día como la la dinámica de cambio organizacional ya nos nos atropelló porque realmente las organizaciones están muy nerviosas hoy en día de transformarse pues automáticamente cualquier transformación que plantee la organización habría que preguntarse ¿cuál es el beneficio que usted espera? ¿usted quiere optimizar su planta o quiere ampliarla o reducirla o tercerizarla? ¿cuál es el beneficio que usted espera con esa acción? entonces se vuelve un cuento muy interesante porque cada vez que hablemos de una transformación de cualquier índole capacidades infraestructura gente conocimiento procesos procedimientos gobierno automáticamente hay que preguntarse ¿para qué? ¿qué beneficio espero recibir si transformo eso? y si eso me da un beneficio lo suficientemente atractivo pues tengo la justificación para pedirle a la organización las capacidades y los recursos entonces se vuelve un apalancador precisamente de poder seleccionar de manera adecuada lo que vamos a encabilar entonces esas actividades ¿qué nos deberían permitir? identificar y planificar la realización de beneficios entonces el ciclo de gestión de beneficios se identifica y se planifica de igual manera se debe establecer qué procedimientos de gobierno se requieren para que eso se pueda dar ¿por qué es importante el gobierno? porque resulta que el gobierno es el que marca el comportamiento y es el que ayuda a tomar las decisiones para que una organización avance o se frene en una transformación entonces uno de los problemas más grandes que uno encuentra en las organizaciones es que a veces el nivel del gobierno es demasiado débil o es un gobierno muy jerárquico o es un gobierno que depende siempre de una persona o las decisiones siempre tienen que pasar por un comité y el comité sesiona una vez al mes entonces todos estos elementos pues realmente tienen que tocarse también porque esa capacidad de valor que les estaba comentando en los slides anteriores tiene que ver también con el comportamiento y la cultura entonces una organización que culturalmente no toma decisiones de una manera ágil de una manera adecuada pues automáticamente está disminuyendo su capacidad de entrega de valor entonces también debemos hablar con las altas instancias con las capas ejecutivas y decisoras para que mejoremos nuestros procedimientos de gobierno entonces aquí conecto también el que preguntaba si en esa medición de capacidades una medición que deberíamos hacer es el proceso y el gobierno y la gobernanza que tenemos en la organización que tan flexible es para permitir que los proyectos avancen eso también lo deberíamos medir como una capacidad bueno debemos medir el logro de los beneficios entonces como les comentaba los beneficios se pueden medir dentro de la ejecución del proyecto y en la etapa pos implementación o sea en la operación y miren que aquí la definición lo dice yo lo puedo medir enmarcado en las líneas base en el cumplimiento de objetivos en el cumplimiento de hitos o indicadores que se hayan acordado con los dueños o los patrocinadores de los beneficios pero el mayor beneficio el porcentaje mayor se va a obtener cuando se ejecute en la operación ese producto que entregamos entonces ¿por qué? porque en ese momento es que vamos a lograr identificar y visualizar si realmente logramos eficientar si tuvimos ahorros si tuvimos mayores ingresos si tuvimos mayor cobertura si logramos más ventas entonces hoy en día por ejemplo tenemos proyectos en este tema de la transformación digital los famosos robots los proyectos de RPA que lo que hacen es que a través es que a través de unos robots a través de unas configuraciones uno logra que procesos manuales lo puedan hacer robots de manera automática entonces por ejemplo ha habido muchos proyectos de esta naturaleza que fácilmente eficientizan el trabajo de un equipo de 8 o 10 o 12 personas el robot lo hace al mismo costo y al menos tiempo entonces ahí por ejemplo estamos viendo un beneficio de tiempo en otros casos inclusive lo hacen a menor costo y a menor tiempo entonces tenemos beneficios también en ese sentido entonces todo proyecto debe manifestar beneficio y ojalá que sea cuantitativo cuantitativo en qué sentido mayores ventas menores costos reducción de tiempos hoy en día que hablamos también del famoso time to market que es el tiempo de respuesta a un cliente específico para un servicio pues eso también cuesta porque podemos ser más eficientes entonces eso hay que hacerlo y el último bullet habla de asegurar que la realización de los beneficios una vez el programa o el proyecto entre haga su entrega y entre en operación sea de manera duradera y continua ¿qué quiere decir eso? que yo debería propender que el beneficio no se frene si estoy adquiriendo velocidad más eficiencia estoy teniendo más capacidades estoy teniendo más conocimiento pues debo capitalizar eso como un beneficio a favor de los proyectos futuros entonces la organización se empieza a volver autoeficiente en sí misma bueno les traigo un poquito de historia de donde nació el modelo que presenta PMI como modelo de gestión de realización de beneficios es el famoso BRM el Benefit Realization Management y para mi sorpresa me encontré que el nacimiento de la gestión de beneficios o la gestión de realización de beneficios se remonta a los orígenes del enfoque del marco lógico resulta que el marco lógico actualmente muchos lo conocemos en los entornos estatales cuando uno trabaja con las entidades gubernamentales distritales regionales departamentales se habla del marco lógico y existe un documento que tiene el gobierno nacional precisamente para su aplicabilidad pues resulta que este marco lógico viene del gobierno de los Estados Unidos para una agencia que llamaban la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional se llama la USAID y fue desarrollado en el año de 1969 y el hallazgo grato es que este año está cumpliendo 50 años el marco lógico al igual que el PMI ¿por qué me pareció interesante el hallazgo? porque quiere decir que el tema de beneficios lleva 50 años en toda una evolución y hoy todavía está todo por hacerse y obviamente pues PMI ha desarrollado todos sus estándares sus guías sus marcos también con una duración de más o menos esos mismos 50 años por lo cual el tema está totalmente sincronizado y alineado desafortunadamente no le habíamos puesto el cuidado necesario y la atención que esto se merece pero creo que ya esto es una realidad si no hay beneficio no hay cómo justificar una transformación y también encontré por ahí que en el sector privado ya no en el estatal este tema de la gestión de beneficios también trae su data en las industrias de tecnología sobre todo en los temas de información y manejo de desarrollo de SOFA hace más de 30 años o sea que lo que estamos viendo en este momento son teorías y son marcos y son definiciones pues que tienen más de 30 años de existencia por lo cual hay muchos elementos que ya podemos tomar y que debería generar conciencia en nuestras organizaciones hoy en día bueno les quiero contar también y con esto voy a cerrar voy a tratar de abordarlo lo más rápido posible el marco para la gestión de beneficios está marcado en 5 en 5 momentos no dista de lo que ya les expliqué se acuerdan que les hablé de evaluación ante y expós entonces miren que el paso número 5 se llama realizar la evaluación expós o sea que es el cierre del proceso y en la identificación de beneficios estamos hablando del ex ante ya les voy a contar algo más más a título de ejemplo entonces tenemos que la gestión de beneficios la podemos enmarcar en 5 grandes pasos llámenlo pasos fases etapas como ustedes quieran paso número 1 vamos a identificar los beneficios como punto de partida debemos conocer que el ciclo de la gestión de beneficios requiere el trabajo conjunto con el negocio y el proyecto o portafolio o programas para encontrar los beneficios los indicadores y establecer una línea de base en otras palabras que es lo que queremos mostrar algo de esta naturaleza este es un ejemplo de cómo uno puede a través de unos habilitadores tecnológicos en el lado izquierdo a través de una correlación con habilitadores de cambio establecer unos cambios de negocio se acuerdan lo que les hablaba de las transformaciones entonces aquí aquí se empieza a manifestar esto de una manera más tangible como un habilitador tecnológico y unas habilitadores de cambio que en otras palabras son las capacidades que hemos hablado durante la charla cómo medimos esas capacidades me permite establecer un cambio los cambios yo los he llamado transformaciones entonces aquí lo que vamos a buscar es unas transformaciones esas transformaciones se tienen que correlacionar con los beneficios del negocio y al final me debe decantar en los objetivos de inversión para determinar qué es lo que yo voy a esperar entonces miren por ejemplo el primero primero en la parte superior derecha está definido como aumentar la eficacia del gasto de promoción y publicidad ese ya es un beneficio tangible es lo que él está esperando hay otro ejemplo que dice aumentar el valor y el volumen de ventas de nuevos clientes obviamente en este punto todavía está muy general porque yo debería empezar a preguntar en cuánto es el aumento en qué periodo de tiempo el volumen de ventas de qué tipo de productos cuánto es el nivel de ventas que yo quiero aumentar en un porcentaje del tanto enmarcado o referido a qué ventas actuales nuevos clientes cuántos nuevos clientes clientes identificados para el país para un sector para una industria o sea entran a ver muchas preguntas que yo puedo establecer dentro de ese mismo contexto esto es lo que llamaríamos el primer paso que es identificarlos si los he identificado ahora puedo planear la realización de esos beneficios lo más concluyente de este segundo paso es la creación del perfil el perfil es un una ficha que me permite establecer y vincular cuáles son las actividades que se requieren para obtener el beneficio cuál es el origen de la información quién la procesa quién la entrega con qué frecuencia qué dato es el que yo voy a pedir y cómo lo voy a analizar y aquí les tengo un ejemplo de lo que podría ser una ficha de ese estilo tenemos un número de beneficio el título la descripción del beneficio la descripción de la medida o sea con qué lo vamos a medir quién es el dueño de la información quiénes quiénes son los interesados que estén girando en torno a ese beneficio con qué frecuencia voy a pedir el dato con qué método cuando hablamos aquí a veces de métodos me van a entregar un archivo o me van a entregar un excel o yo tengo que ir y preguntar e ir a investigar en un sistema y aquí empiezan pues obviamente medidas objetivas medidas de línea base indicadores asignación de temas de valor a nivel de dinero y puedo estar midiendo desempeños del objetivo e inclusive fechas de hitos entonces cada beneficio debería tener su perfil en otras literaturas se habla de la hoja de vida del beneficio entonces cuál es la hoja de vida de su beneficio su beneficio puede estar enmarcado en varios indicadores en uno o en varios y cada indicador debería tener obviamente su perfil o su ficha de beneficio bueno el tercer paso si ya tenemos identificados los beneficios y también el perfil o sea la información detallada ahora lo que viene es debemos asegurarnos que de manera frecuente estemos ejecutando los beneficios entonces miren lo interesante de este paso y es que aparece la creación de un rol nuevo que yo no conocía que le llaman ahora el gerente de beneficios entonces así como nosotros somos el gerente del proyecto existe gerente de riesgo el gerente de programación el gerente de contratos el gerente de adquisiciones existe ahora un gerente de beneficios que su foco principal es tener supremamente clara la estrategia de los beneficios y estar ayudando a monitorear y a lograr que el beneficio se logre entonces alguien preguntaba si teníamos tecnología para conectar los Excel es al balance scorecard entonces aquí les tengo una grafiquita donde tenemos un ejemplo donde eso realmente se vuelve uno de los fines estratégicos es poder ojalá que la organización pueda estar visualizando si miran el de la plataforma web puedan estar visualizando cómo es la contribución porcentual o numérica o de datos o de indicadores específicos de ese proyecto ese programa o ese portafolio al beneficio de la organización alineado a los objetivos de un balance scorecard o algún otro tipo de modelo estratégico que puedan querer se puede hacer desde un simple Excelito con una correlación de cumplimiento planeado ejecutado y unas fechas de seguimiento unos semáforos también lo podríamos hacer con modelos Excel un poco más sofisticados que me permiten ver tendencias probabilidades etcétera paes agrupaciones filtros o lo puedo ver con sistemas ya mucho más automáticos mucho más especializados para poder tener mejores alineaciones en el mercado ya existen varios software que hacen este tipo de correlación pero lo clave no es el software en sí sino toda la estrategia que hay por detrás para poder definir adecuadamente esos portafolios paso número 4 y ya me quedan unos minutos tenemos pues resulta que también los beneficios en la medida en que se va ejecutando se acuerdan que en el ciclo que les mostraba teníamos momentos donde había que actualizar el beneficio por algún control de cambio del proyecto o algo por el estilo pues este es el paso entonces un ejemplo de cómo uno pudiera ver beneficios que se van completando beneficios que van en ejecución que están en en problemados en este momento que tienen nivel de riesgo incertidumbre hitos que se perdieron que definitivamente ya ese beneficio no se va a lograr entonces por ejemplo un beneficio puede ser en un proyecto salir este fin de semana producción para poder tener las ventas listas para el día de la madre pero si resulta que salimos la semana entrante y no este pues automáticamente el hito se perdió y ya el beneficio no lo vamos a alcanzar pues porque salimos fuera de tiempo fuera de temporada y puede ser un mapa de esta naturaleza el que les va diciendo qué beneficios se van logrando o cuáles se van perdiendo y al final tenemos pues la evaluación expos que era la que les comentaba anteriormente que básicamente lo que me está midiendo es con un espejo retrovisor cuánto cumplimiento de la promesa de valor que hicimos al comienzo la evaluación exante o cuando aprobaron el proyecto a hoy después de cierto tiempo de operación cuánto realmente estamos cumpliendo cuál es la promesa de valor y si la cumplimos o no entonces esto también se manifiesta de la siguiente manera tenemos una medición tradicional que es el éxito de los proyectos normales vamos a darle una medición extendida del éxito de los proyectos y eso nos debe dar como resultado el aumento del retorno de los proyectos ¿qué quiere decir eso? lo que yo invertí en un momento determinado en un periodo de tiempo posterior cuánto estoy devolviendo a la organización por haber utilizado sus capacidades y sus recursos la evaluación tradicional se focaliza en alcance tiempo costo y calidad que es la definición tradicional de que un proyecto es exitoso cuando cumple los cuatro objetivos podemos decir que el proyecto es exitoso y en la medición extendida vamos a tener cuál fue la cantidad de beneficios que se materializaron qué medidas de desempeño alcanzamos logramos tener impactos organizacionales de alguna manera eficiencia reducciones mejoras en tiempo la sumatoria de estos dos grupos es lo que llamamos la ganancia estratégica y transformación y las mejoras en el desempeño entonces si se dan cuenta volvemos al origen yo solicité capacidades y recursos para que me aprobaran una transformación aquí tengo que demostrar que una vez utilicé esos recursos puedo lograr mejoras de desempeño y también obtener beneficios estratégicos o de transformación adicionales para mi organización y aquí concluyo en algo lo que empieza bien termina bien qué quiere decir esto que si logramos articular adecuadamente una buena identificación y selección de programas proyectos a través de las estrategias de portafolios esperaríamos que en el camino tengamos unos buenos beneficios ¿por qué? porque hicimos las cosas bien desde el comienzo muchas compañías se están equivocando en el origen de sus portafolios porque les falta información y muchas veces toman decisiones con una estrategia que yo llamo la estrategia de decibeles la estrategia de decibeles es en esos comités ejecutivos el que grite más duro entonces muchas veces las decisiones van es por posiciones políticas favoritismos individuales o simplemente por el desconocimiento de si tenemos las capacidades para poder lograr los proyectos quiero cerrar con tres frases o trece datos de un par de personajes que me encontré en las mismas literaturas que estuve leyendo para prepararles esta información y una propia que quiero dejar aquí sentada entonces encontré una de un vicepresidente de una organización que se llama Sincor que dice que la medición de la eficacia de un proyecto es la entrega de beneficios esperados que nos permite mejorar examinando los proyectos en forma retrospectiva me llamó mucho la atención porque hace la invitación a que la organización hoy en día tiene un pasado y la organización con ese pasado puede evaluar sus capacidades sus aciertos y sus desaciertos pensando en el futuro entonces si somos capaces de entender el pasado podemos planear nuestro futuro el otro autor que encontré es un un director de gestión del portafolio de una organización que se llama Ansel Healthcare y me llamó la atención por la redacción final que establece y dice que es necesario perfeccionar los beneficios mientras se va avanzando especialmente en la etapa de planificación y algunas veces en la etapa de inicio pero es necesario que se asegure este perfeccionamiento antes de empezar el proyecto ya que no hay manera de empezar sin hacer esto de una manera anticipada que quiero rescatar de esta explicación de esta persona que de alguna manera todos los beneficios y los casos de negocio son un ente vivo que tienen que ir actualizándose constantemente si el proyecto llega a cambiar tiene control de cambio tiene mejoras tiene alcances adicionales o tiene problemas automáticamente existe un reflejo que se debe hacer a los beneficios a través del caso de negocio y una un aporte que yo quiero entregarles es que la gestión de la realización de beneficios puede ayudar a cerrar la brecha entre la planeación estratégica alguien me habló de balance scorecard ahí está pintadito y la ejecución de esa estrategia a través de proyectos velando por las iniciativas más valiosas de la organización con esto quiero concluir que la gestión de beneficios el portafolio y las decisiones estratégicas que tomen las organizaciones deben apuntar siempre a generar la mayor capacidad de valor de su organización y en este caso su organización también se vuelve a su negocio esto aplica para organizaciones muy maduras para empresas que están en este momento en emprendimiento o para organizaciones que todavía están pensando a bancar como un emprendimiento futuro bueno eso es lo que les quería compartir en este espacio si quieren y hay preguntas todavía estoy atento a poder solucionar algunas de ellas Wilber la gente está feliz les ha encantado la presentación te están mandando muchos saludos muchos agradecimientos han preguntado si es posible tener la presentación sí claro que sí la podemos la podemos poner a disposición como tenemos la lo que no sé si en el registro ah no pues sí en el registro están los correos que les el correo donde les llegó se les envió la invitación el link yo busco a través tuyo Pilar y miramos con Diana también para hacerle llegar la presentación cuenten con eso bueno perfecto pues hay unas preguntas aquí te las voy a leer hay una de Liderman que dice en el caso de una compañía que ofrece servicios de outsourcing para gerencia de programas y proyectos ¿cómo aplicaría este concepto? aplica exactamente igual ¿cuál es tu negocio? prestarle servicios a tu cliente entonces ¿cuáles son los beneficios que tú estás buscando mejorar? o las transformaciones deberían apuntar a siempre mejorar por el tiempo de respuesta a tu cliente a mejorar tus SLA por ejemplo si tienes un servicio que está medido por algún acuerdo de nivel de servicio por ejemplo cuando uno presta servicios uno puede evaluar las capacidades de qué tan rápido está liberando una propuesta para entregarle a alguien ese servicio que le está buscando contratar entonces todos esos elementos pueden ser generadores de indicadores de beneficios que estás buscando y por consiguiente establecer proyectos que hagan parte de un portafolio específico podrías crear un portafolio que se vuelva no sé quiero medirle al portafolio de eficiencia del servicio se me acaba de ocurrir ese nombre entonces el portafolio de eficiencia del servicio está conformado con programas y proyectos que le apuntan todos a mejorar esa relación con mi cliente al cual yo le vendo mis servicios de consultoría ¿Listo? Tenemos a Alex Johanna Rojas que dice la medición de los beneficios ¿cómo se deben alinear con la gestión del portafolio y cómo ponderar el peso de cada subprograma programa proyecto y operación? Ok la alineación tiene que ser totalmente natural ¿qué es lo que quiere decir esto? que yo esperaría ¿qué pasa si el proyecto que fue aprobado que hace parte de un programa después de un portafolio y le pega o conecta con un objetivo estratégico se cumple o no cumple con los beneficios entonces en ese momento necesitamos identificar si efectivamente el beneficio es lo suficientemente adecuado para que participe del cumplimiento del objetivo de alguna forma hay que buscarle una cuantificación numérica pero uno inicialmente puede arrancar con ciclos haciendo supuestos ¿no? uno puede uno puede decir bueno mi negocio tiene mayor probabilidad o tiene más importancia todo lo que tiene que ver con la atención al cliente y yo podría jugar con una ponderación de decir todo lo que le afecte al cliente tiene un peso del 70% todo lo que me ayude a mejorar y a optimizar tiempos y costos tenga un 30% y a partir de eso ir desarrollando un poco todo lo que pueda llegar a ser la definición de esas ponderaciones pero entras en un ciclo de prueba y error ¿no? entre más rápido hagas tu primer ciclo de portafolio más rápido te vas a dar cuenta de qué ponderaciones no te funcionan cuáles te funcionan cuáles son mejores cuáles podemos potencializar o cuáles definitivamente hay que eliminar ¿sí? pero esto es algo que tiene que ir aprendiendo la organización poco a poco tiene que arrancar con un primer ciclo e ir madurando no es algo no es una receta que esté escrita lo que está escrito es como el mecanismo y el proceso pero adoptarlo significa y depende de la cultura organizacional de cada entorno Roberto Cisa dice Wilber tal como dices los gerentes de proyecto cada vez somos más estratégicos ¿cómo podemos hacer para sensibilizar a la alta dirección sobre la importancia para contar con nosotros en este nuevo reto que aprovechan nuestros skills? bueno la invitación está cuando se hacen las iniciativas o cuando se pasan a esos ciclos de presupuesto que normalmente los hacen anualmente dependiendo cada país por ejemplo aquí en Colombia se hace en octubre es como la fecha más límite para entregar presupuestos y eso entra noviembre diciembre a concurso para presupuesto del siguiente año en ese momento un gerente de proyecto puede manifestar el valor de lo que conoce en la ejecución y en la organización ¿qué quiere decir eso? que si tú te vinculas y tú le ayudas a tu organización a hacer casos de negocio para proyectos futuros le estás dando el componente de conocimiento de estrategia y de valor que tú conoces porque lo has vivido en tu organización para manifestarlo en una nueva transformación y pudieras inclusive ayudar a sustentar esa nueva transformación después el tiempo te va dando la razón porque te va indicando que al haber participado desde lo más temprano posible en esas estimaciones de tiempo de alcance de costo pues seguramente la ejecución de ese proyecto va a tener un diferencial frente a los otros porque normalmente hoy en día los proyectos son aprobados y seleccionados sin un nivel de maduración adecuado en caso de negocio entonces te recomendaría que la forma y la clave es involúcrate más en los casos de negocio que van a ir presentados a esos comités de decisión para aprobar los proyectos futuros ahí puedes hacer un buen una buena acción y puedes generar un buen reconocimiento dice Fernando es decir que los beneficios deben ser definidos al inicio o se vuelven objetivos del proyecto bueno cuidado con con la palabra objetivos del proyecto ¿no? los objetivos del proyecto siguen siendo alcance tiempo costo y calidad pero los beneficios van en paralelo al cumplimiento de esos objetivos ¿qué quiere decir eso? que si los objetivos llegan a cambiar automáticamente el caso de negocio cambia por consiguiente los beneficios cambian entonces más que categorizarlos como un objetivo más lo que lo que quiere decir es que dependiendo el comportamiento de los cuatro objetivos principales o tradicionales de un proyecto automáticamente se hace un reflejo donde se tiene que actualizar el beneficio Lidia dice los beneficios se miden desde el caso de negocio cuando se calcula el ROIS sí señora se tienen que definir se tienen que establecer unos indicadores y se debe establecer el plan de medición ¿te acuerdas que en la fase 2 de planeación les mostraba el perfil? imagínense una fichita de ese perfil por cada uno de los beneficios que ustedes están planteando desde el inicio del proyecto o sea tú desde este comienzo me estás diciendo denme estos recursos denme estas personas este tiempo estas capacidades y yo le voy a entregar un proyecto en tales condiciones en tal momento pero también vamos a generar los beneficios que vamos a medir de tal forma que los vamos a hacer con cierta periodicidad que vamos a establecer estas fuentes de información los responsables o los dueños de los datos deben ser estas personas o sea todo eso queda definido en la planeación si uno se pone a verlo es como si tuviera una planeación en paralelo hagan de cuenta como si tuvieran una área de conocimiento número 11 que se llame gestión de beneficios sin volverlo tan pen book donde uno tiene las 10 áreas de conocimiento pero en paralelo necesitamos llevar la gestión de beneficios y en la planeación del proyecto también deberíamos hacer la planeación del beneficio pero no son no son excluyentes las dos planeaciones son son complementarias por lo que le respondía también a Fernando en la pregunta anterior si tú cambias el beneficio tú tendrías que cambiar también la definición de alcance tiempo costo y calidad y si por algún motivo te cambia alcance tiempo costo y calidad tu beneficio cambia entonces están totalmente ligados Wilber la gente quedó tan feliz tan feliz realmente con la presentación que está hay gente fuera del país hay desde Chicago desde Perú y hay personas incluso están preguntando si tú tienes algún sitio web donde compartas información de proyectos para seguirte no lo tengo pero pero si es una petición me pongo en la tarea de crearlo y armarlo para ustedes cuenten con eso y vamos yo les puedo ir informando en los próximos meses cómo lo pudiéramos manejar y les hago llegar información si la gente está diciendo que excelente que gracias que si le gustaría tener más información bueno agradecerles a todos creo que mis datos espérate a ver aquí yo tengo mi correo personal se los voy a escribir este es mi correo personal espérate a ver mientras lo escribe este leo aquí una muy linda que dice excelente presentación un gran nivel de investigación realizada estamos muy bien representados con Wilbert como presidente de nuestro capítulo Bogotá muchas gracias muy querido muy amable y que bueno todo lo que les pueda ayudar con todo gusto ven yo quería no sé por qué no me dejo el chat no sé Pilar si tú lo puedes escribir porque no no sé qué le pasa el de PMI puede ser el de puede ser el de PMI es uno y si quiere alguien escribirme por el personal también también lo podemos hacer voy a aprovechar para decirles que el código del PDU lo vamos a mandar por correo electrónico nosotros tenemos sus correos los obtuvimos cuando ustedes se inscribieron a la semana del conocimiento entonces tan pronto tengamos la respuesta de PMI global se los vamos a hacer llegar voy a hacerlo aquí hago email y también les voy a dejar el de el del capítulo también si me quieren contactar también por eso el código de ayer PMI Medellín lo entregó durante la charla ese no lo tengo yo aquí pero pueden contactar a PMI Antioquia y ellos les pueden dar el código listo ahí los puse si se ve Pilar si se ve perfecto se ve bien bueno doy 10 minuticos más y cerramos si quieren cerramos a las 9 en punto yo sé que me extendí la hora completa pero realmente me apasiona mucho este tema y pues más allá de poderles compartir y responderles y ayudarles es parte de mi función entonces si hay alguna alguna pregunta o algo adicional con todo gusto la la cerramos ¿Quieres saber si esa charla la vamos a subir a la web? Tengo entendido que si lo vamos a subir las grabaciones Pilar las cuatro grabaciones de la semana completa se van a subir a la web más que a la web creo que es al canal a un canal de YouTube que estamos desarrollando con el capítulo ok yo en este momento no veo ninguna otra pregunta sobre la presentación espérame que hay una de luz que si se pueden relacionar los beneficios pregúntanos esa está muy interesante porque bueno no claro que si se puede realmente uno lo que hace es ustedes recuerdan que cuando uno hace planeación de proyectos dentro de las áreas de conocimiento en inicio hacemos la identificación de los interesados resulta que cada interesado tiene unas expectativas específicas sobre un proyecto entonces en esa identificación de interesados uno podría ponerle una columna adicional y casi que en la misma conversación de las expectativas sobre el proyecto uno podría estar hablando con los interesados qué beneficio es el que le está esperando totalmente se puede conectar sin ningún problema hay otra pregunta dice Sergio se puede cambiar los beneficios del desarrollo del proyecto porque las condiciones del mismo cambiaron no la entiendo muy bien eso es lo que tú tienes que hacer cuando el desarrollo del proyecto y las condiciones cambiaron cuando una condición cambia lo que quiere decir que un supuesto cambió y si un supuesto dejó de ser verdad automáticamente lo que tú tenías concebido para entregar como beneficio tuvo que cambiar entonces qué quiere decir eso que tan pronto una condición del proyecto te cambia y se te manifieste o se te materialice un riesgo o se te vuelva un problema de manera directa automáticamente hay que informarle a los interesados que el proyecto ya no puede cumplir las mismas condiciones en las mismas características de objetivo y automáticamente el beneficio puede cambiar ¿qué te van a tratar de inducir? a que ojalá puedas recuperar esos cambios o esos impactos para evitar que el beneficio se minimice pero a veces es muy difícil sobre todo cuando tenemos beneficios que dependen de momento de tiempo ahí ya no tenemos mucho que hacer lo que les mencionaba en el ejemplo de salir para las festividades de la madre si salí posterior a cierta fecha pues ya no puedo vender para el día de la madre y no me toca vender para el día del padre pero seguramente el producto cambia ¿no? Luz Rivera dice ¿puedo asociar los beneficios con los requisitos de los interesados? eso creo que ya lo respondiste sí señora la respuesta sí sí se puede y más allá de la expectativa lo puedes llevar también a requerimientos o requisitos sin problema la gente también está pidiendo el estándar de beneficios que dijiste que se podía descargar para que por favor también lo tengamos lo podríamos compartir con el envío de la presentación mandamos el estándar que todavía está gratuito ¿no? aprovechenlo porque después ya solamente lo pueden descargar los miembros al global y al PMI bueno muchos agradecimientos muchas gracias muy buen nivel me preguntan si el canal de YouTube ya está funcionando lo tengo que abrir no Pilar estuvo funcionando en un momento pero como tuvimos un problema con las cuentas de correo hace como un mes donde estuvimos casi una semana casi dos semanas por fuera de comunicación con los miembros se desconectó con el canal de YouTube y nos toca volverlo a estructurar pero estamos pero estamos en proceso y una que quisiera contestar Pilar una pregunta que habla de tener PMs freelance no sé si la viste y aprovecho antes de no la recuerdo haber visto pero aquí hay una ¿cómo se puede medir beneficios que no sean tangibles? un beneficio que no es tangible son los más fáciles ¿no? tener o no tener entonces por ejemplo la gente dice hablan de que el beneficio está asociado a tener algo que antes no tenían entonces ese se vuelve un beneficio un beneficio muy simple ¿a quién se le abrió el canal? bueno había una por ahí Pilar que alcancé a leer así súper rápido que creo que decía que si era mejor tener gerentes de proyecto freelance o sea que si estábamos apuntando a temas de beneficios que si era mejor tener gerentes de proyecto locales o contratados a la organización que tenerlos freelance realmente no importaría la figura de la contratación lo que importa es que haya un proceso lo suficientemente claro para que esos gerentes de proyecto internos o freelance tengan el espacio y haya un procedimiento para identificar los beneficios adecuadamente y obviamente establecer los indicadores para poderlos llevar a buen término y pues para mi gusto eso digamos que no tendría que ver si son internos o externos lo que pasa es que cuando hay proyectos que son que requieren mucho conocimiento de negocio pues definitivamente un freelance pues no tiene ese conocimiento si no lleva mucho tiempo en la organización entonces eso jugaría un poquito en contravía de la mejor definición de estimados o estimaciones pero pensaría que no es no es algo tan trascendental lo importante es que el perfil sea un perfil estratégico y sobre todo la forma de pensar de esa persona un PM tiene que saber pensar no solamente en la mecánica de alcance tiempo costo y calidad sino ya tenemos que trascender a lo táctico y a lo estratégico bueno yo creo que estamos ya en el límite final ya las personas también tienes tus datos de pronto si tienen alguna pregunta que se nos pasó para que te la hagan llegar e igual estamos pues para servirles te dejo para a todos les deseo una feliz noche y te dejo para que tú cierres la sesión bueno pues agradecerles nuevamente me cierro esta sesión muy contento por la permanencia la duración todas sus preguntas todos sus agradecimientos y bueno lo que podamos servirles desde capítulo PMI pues estamos disponibles ahí está mi información de contacto todo lo canalizamos también con mi junta directiva que es un gran equipo que esta iniciativa no se hubiera podido lograr sin esa fuerza que le ha dado la junta directiva también a este tipo de iniciativas es la primera vez que estoy aquí presente frente al grupo y pues la idea es que les siga ayudando con más temas les siga trayendo más información más conocimiento y pues contarles que esta semana de conocimiento nace en una reunión que tuvimos en Los Ángeles el año pasado en la LIM que se hizo en Estados Unidos donde tuvimos la oportunidad de reunirnos los presidentes de los cuatro capítulos y ahí tuvimos una conversación también con miembros de junta y los presidentes de los capítulos y nació la idea de hacer algo conjunto y pues este es el primer evento que vamos a hacer conjunto y pues qué bueno que el nivel les haya gustado y bueno traté de investigar lo más que pude para traerles mucha información de todas formas todo esto está disponible cualquier temática que ustedes quieran hacia futuro por favor háganosla saber y con gusto la podemos buscar la forma de viabilizar y programarla y los invito a que también se hagan parte del capítulo los que no los que no lo son en este momento se acerquen y quieran ser también voluntarios tenemos muchas iniciativas y cualquier idea que ustedes tengan iniciativa que puedan traernos el capítulo está abierto para recibirlos y ayudarles a que se lleve a una y se haga realidad esa iniciativa nuevamente muchas gracias y que pasen una buena noche y que pasen y que pasen a la noche ¡Gracias!